¡A la gorrino! ¡A la gorrino! ¡Niños! Ya es hora de que vayáis a la comuna Bunker, que en 5 minutos tenéis el rezo matinal del Comité. ¡Bien! Tú Martita, supongo que te habrás aprendido el guión de la partida de marines, que tienes que dirigirla esta tarde. Sí, oh venerable velador del búnker, de los cerdos, del fuego, del dios, del mono ciego ¿Por qué tenemos que hacer marines? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No hablas femeis insensatos, no os nombréis a los marines en vano O los sardos os comerán Ya, ya será por menos Me cago en la puta, adoros No sabéis lo que decís Porque hacer marines es recordar a vuestros seres fundadores Los dioses Rungad, el bárbaro y Hanna la Poderosa Y sus heroicas hazañas que salvaron a vuestros sacerdotes Acercaos y os contaremos Hace mil años, en el valle había una terrible hambruna Y los sabios convocaron a los sabios más poderosos que había Para que fueran a pedir ayuda al rey de Castilla Partieron los cinco más hermosos héroes del lugar Esteban el entrañable, Mantul el horrendo Oskarich el sabio, Hunk el bárbaro y Hanna la poderosa Pasaron tantas desventuras en el camino a la corte que solo sobrevivieron Grunjal y Hanna Siendo los tres mártires del Burker Que el Burker que conocéis Pero esa es otra historia El rey les dijo que les daría trigo Si traían el cáliz de fuego del dios Monofiego Y aquí comienza la gloriosa gesta Que evocamos cada vez que hacemos marines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!